Martes de fútbol en el estadio universitario, una práctica vespertina de parte de Tigres, Robert Dante Siboldi no perdió tiempo, probó un equipo pensando en Toluca y los apellidos que eligió, no tiene mucho más tampoco, fueron los mismos con los que venció a Puebla, Nahuel Guzmán, Javier Aquino, Diego Reyes, Samir Caetano y Jesús Angulo, en el mediocampo Juan Pablo Vigón junto a Rafael Carioca y delante Fulgencio, Lainez, Córdoba y André Pierre Gignac, el equipo que probó este martes aquí en el estadio universitario. Luis Quiñones entrenó por separado, el miércoles lo van a probar, si responde ir al banco contra los Diablos, es una opción, es un buen jugador para tener ahí como recambio por si las cosas se complican, así que así está la cuestión con Tigres, Gorre Aram prácticamente descartado ya y yo lo pondría en duda incluso para el domingo, porque está muy complicado el tema del desgarro del uruguayo, así que así las cosas en Tigres, con este entrenamiento veremos si el miércoles confirma Robert Dante Siboldi esos nombres, repito, no hay mucho más de dónde agarrarse para enfrentar a Toluca este jueves aquí en el estadio universitario.